Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Psicoanálisis a la Carta. Hola doctora. ¿Qué tal? Muy buenas. Nos presentamos, aunque ustedes ya nos conocen, pero la reiteración forma parte de la educación. Con nosotros la doctora Pilar Rojas Martínez, que es psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y además es médico especialista en medicina reumatológica y medicina familiar. Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Y por petición popular, por necesidad de la población masculina y por sugerencias del mercado que lleva a cierto consumismo perjudicial para la salud, hemos elegido una temática muy interesante relacionada con la sexualidad. Además, con una de las publicaciones de la doctora Pilar Rojas y la doctora Alejandra Menaza de Lucía, ambas directoras del Departamento de Clínica Grupo Cero, el libro sobre trastornos, bueno, la sexualidad y sus trastornos. Sus trastornos. Su libro es muy interesante para estudiar, no solo para los profesionales, sino para cualquier persona que quiera conocer más sobre las condiciones de la sexualidad humana y sobre esos trastornos que nos preocupan y como hay, bueno, pues ustedes con gran pericia, con gran pericia, pues lo explican. Ese libro se los recomiendo, está publicado en la editorial Grupo Cero. Y vamos a hablar hoy de la impotencia, la impotencia sexual. Pero es muy interesante, porque decimos impotencia sexual y nuestra tendencia es a visualizar el órgano viril masculino flácido. Sí. Aunque sea una imagen muy gráfica. Sin embargo, en ese libro bien explicáis o reiteráis en que la sexualidad tenemos que sacar un poquito de la sexualidad humana, sacarla de la genitalidad. Sí. Como primer elemento fundamental para poder entendernos. Claro, es que la sexualidad es mucho más amplia que la genitalidad. La genitalidad es una de las muestras, ¿no? Pero sexuales, tan sexuales, el coito, por ejemplo, como el pintar, escribir, hablar, ¿no? Simplemente ya hablar, ¿no? Porque, claro, en el humano, a diferencia de los animales, todo está pervertido. Todo está pervertido porque somos seres hablantes, somos seres deseantes. Entonces ya no está lo instintual, no es el estímulo-respuesta que sería del orden de lo que sucede en los animales, sino que en el hombre todo está un poquito trastocado. Entonces eso es importante. Y luego porque también fíjate que es muy interesante porque cuando hay un síntoma a nivel genital, como sería el caso de la impotencia, también esa, digamos, impotencia se despliega en otros sectores de la vida. A lo mejor no son tan evidentes porque, claro, la impotencia en el hombre es muy manifiesta y además muy mal tolerada, que eso también es importante, ¿no? Al igual que la mujer, por ejemplo, la frigidez la tolera relativamente bien, ¿no? No es la mayor importancia en muchas ocasiones. Para el hombre sí que es muy importante la impotencia, sí que le produce un gran malestar. Entonces es lo más eminente, ¿no? Lo más prominente lo que se muestra. Pero también en otros sectores de la vida, pues podemos, digamos, ver señales de esa impotencia. Y eso lo vamos a ver en alguno de los casos clínicos que también vienen reflejados en esa publicación, en ese libro, donde se muestra que el paciente no solo acude con el motivo de consulta de que no tiene esa buena ejecución en el acto sexual, pero luego va a reseñar que en otros aspectos de su vida hay cosas que tampoco puede realizar, que tampoco puede afrontar. Es muy interesante. La primera descripción de la impotencia, señaláis en el libro, se encuentra en un papiro dos mil años antes de Cristo. Claro, sí. Es que, claro, todas las cuestiones suceden desde que el hombre es hombre, desde que aparece, ¿no? Entonces, claro, también. Y probablemente esté reflejado por eso que decíamos de que, claro, es muy molesto, muy incómodo para el hombre sufrir de impotencia. Entonces queda registrado, ¿no? Como un hecho a considerar, ¿no? Y también es un atentado a su propio narcisismo, porque sabemos que el hombre y su órgano genital... Sí, es que es una prueba de masculinidad para el hombre, ¿no? Es como si ya no soy hombre, ¿no? Ahí, ¿no? Recordé ahora un caso que trae Freud a propósito de un olvido, ¿no? El de Signorelli. Bueno, es un caso clínico, ¿no? Bueno, en realidad es un olvido del propio Freud, ¿no? Pero en el despliegue, ¿no? El análisis de ese olvido, él señala la frase de, ¿no? Trae la frase de, bueno, de una cierta población, ¿no? Eran árabes, me parece recordar que decían, ¿no? Yo creo que Turquía. Turquía, ¿no? Bueno, turcos, ¿no? Otomanos. Que, ¿no? Que si uno pierde la... ¿no? No es capaz de tener una erección, ¿no? Pierde ese hecho, ¿no? O le sucede ese hecho, pues ya no tiene sentido la vida, ¿no? Bueno, el doctor Menaza también me indicó en estos días, uno de sus propios pacientes, cuando empezó a padecer impotencia sexual, es decir, que su miembro viril, pues no ejecutaba como antaño el acto sexual, perdía el sentido para su propia vida. Ese paciente, frente a las indicaciones del psicoanalista, que le decía, bueno, puede hacer otras cosas, puede descubrir o ampliar su encuentro sexual con la mujer, él, si el órgano sexual no funcionaba, decía que su vida no tenía sentido. Claro, es lo mismo, es la frase esta que decían, ¿no? Porque además lo dice tan poéticamente Freud, no recuerdo bien la frase, pero eso, Dios mío, ya no tiene sentido la vida, ¿no? Claro. Hipócrates también va a describir la impotencia masculina en pacientes ricos, y dice que él lo relaciona con el hecho de cabalgar a caballo, y dice, claro, los pobres, como iban a pie, pues no tenían esa problemática. Y lo podemos traer un poco a la época actual, que tanto se relaciona con la alimentación, con ciertas costumbres de la vida, con la calefacción de los asientos en los vehículos, como si hubiera muchos intentos, esa múltiple determinación que a veces nombramos para explicar el fenómeno, pero que no tienen que ver con la sobredeterminación que es inconsciente. Claro, con las cuestiones psíquicas, fíjate que, pero incluso desde el punto de vista médico, siempre, ¿no? Cuando se habla de impotencia, dice, es cierto, hay causas orgánicas, causas físicas que pueden provocar impotencia, pero son, o fármacos incluso, ¿no? Pero son muy determinadas, pero el 90%, incluso la medicina dice, el 90% de las impotencias son de origen psíquico. Entonces, claro, no es despreciable el porcentaje, ¿no? Claro, es muy interesante porque ahí venís a desgranar esas dos principales causas. La orgánica, que sí es importante tener en cuenta si es una impotencia orgánica y cómo se puede intervenir, que habla de varias causas, pero que responde a un pequeño porcentaje. Un mínimo porcentaje del total, sí. Y que el mayor porcentaje es la psíquica, que es justo lo que los hombres no quieren saber nada, ¿no? Bueno, los hombres, digo, en general la población, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Eso de, ¿cómo? Que hay una cuestión psíquico en esto que es tan orgánico, ¿no? Tan de la vida, ¿no? Pues sí, el 90% son de origen psíquico. Y entonces, claro, lo que sucede es que mientras no ataques, por decirlo de alguna manera, la causa, ¿no? Mientras no puedas analizar todas esas cuestiones que provocan la impotencia, pues no se va a solucionar por más que uno pueda utilizar determinados fármacos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El famoso tratamiento, ¿no? La pastillita azul en España es azul, no sé si en otros países probablemente sea así. La famosa pastillita que parecía cuando salió que era el remedio contra todas las impotencias. Pero es muy interesante porque hay muchos pacientes que, pese a tomarse la pastilla, son incapaces de alcanzar la erección. O sea que ahí claramente se ve que no es una cuestión física, sino una cuestión psíquica que no lo resuelven los fármacos. Además, hay una indicación muy importante que hacéis en el libro que dice que sin deseo, por parte de la persona, en este caso estamos hablando de los varones, sin deseo, y el deseo es una cuestión psíquica, no hay posibilidad de la ejecución sexual. Y en el caso de la viagra, sin deseo del varón, el miembro no responde. Claro, porque fíjate, claro, es que estamos hablando de una cosa muy interesante, del deseo, ¿no? Podríamos pensar, en toda relación está en juego, por una parte el amor y por otra parte está el deseo, ¿no? Por una parte está como una corriente de ternura que sería del orden del amor, o una corriente sensual que sería del deseo sexual, ¿no? En este caso. Y entonces, claro, tienen que estar unidas las dos. Tienen que estar el amor y el deseo puesto en el mismo objeto, en la misma pareja. Entonces, claro, hay muchos, por ejemplo, hombres que lo tienen separado, ¿no? Que por una parte aman y por otra parte desean, ¿no? Aman a mujeres que no pueden desear o desean a mujeres a las que no aman, ¿no? Y entonces, claro, frente a la pareja, por ejemplo, que la aman, pues son impotentes. Eso es interesante también pensarlo, ¿no? Que eso forma parte, digamos, que en la constitución, cuando como sujetos, pues están en juego esas dos corrientes. Entonces, inicialmente, a la persona que amamos es a la mamá y también a la que deseamos es a la mamá, ¿no? Luego están unidas en la madre, ¿no? Podríamos decir. Luego esas corrientes se tienen que separar cuando se produce la represión, ¿no? Con tu madre no, porque es incestuoso, ¿no? Y entonces se separan y queda la corriente tierna, yo amo a mi mamá y el deseo queda reprimido. Pero luego se tienen que volver a unir. Entonces, a veces no se llegan a unir esas dos corrientes y están siempre separadas. Entonces son, me acordé ahora de un caso que me parece que se comenta en el libro, muy interesante, que lo muestra claramente, ¿no? Como era un varón, un varón ya de una edad avanzada, avanzada me refiero que no era un jovencito, tendría pues alrededor de 60 años, 60 y algo, que consulta precisamente por impotencia y en el curso del análisis, pues él señala que la impotencia comienza justo en relación con la muerte de la madre, ¿no? En relación con la muerte de la madre, empieza a tener impotencia con su pareja, pero no con otras mujeres, ¿no? ¿Viste? ¿Por qué? Porque en ese lugar, para esa persona, digamos que la mujer es la madre, es la madre, ¿no? Claro, ¿no? Porque en muchas relaciones de pareja está esa cuestión, ¿no? De que no son hombre y mujer, sino son madre e hijo, muchas veces, ¿no? Entonces, claro, con la madre no pueden, es impotente. Con otra mujer, que no sea la madre, a la que, bueno, pues tampoco tiene demasiado aprecio, pero le excita, ¿no? Pues sí puede tener una erección y una eyaculación normales, ¿no? Sí, hay un texto de Freud, que es sobre una degradación general de la vida del hombre, donde va a explicar esas particularidades de la vida sexual masculina, en la que hay ciertas condiciones que muestran la dificultad para ese libre desarrollo de su sexualidad. Claro, sí es cierto, ¿no? Esa cuestión que decíamos, ¿no? Que es, pueden, digamos, tener relaciones con mujeres por las que no sienten aprecio, o incluso las menosprecian, las desprecian, por cualquier motivo, ¿no? Mientras que a la mujer que adoran, ¿no? Que aman, pues con ellas no pueden nada, son absolutamente impotentes. Se suele decir, la tengo en un altar. Sí, la tengo en un altar, fíjate, virgen. Sí, la amo, la idolatra y tal, pero con ella no puedo. Pero no puedo con ella. Y luego otra cosa que también me parece, ¿no? Porque tú decías, es una característica de los hombres. Pero claro, es que los humanos somos mucho más complejos, ¿no? Tenemos, digamos, una parte femenina y una parte masculina. Tenemos, ¿no? Podemos adoptar una posición masculina y una posición femenina. Entonces, también la parte, digamos, masculina de la mujer, en la parte masculina de la mujer, está en juego esa cuestión. Entonces, también puede haber mujeres que desean a un hombre y aman a otro y no pueden, ¿no? No pueden unir las dos cosas, ¿no? También eso sería interés. Sí, porque si no pensamos que somos diferentes. Hombre, somos diferentes, eso está claro. Hay hombres y mujeres que son diferentes. Pero digamos que las cuestiones psíquicas se juegan en los dos, a lo mejor de distinta manera. Eso es cierto, pero son las mismas cuestiones psíquicas que están en juego en uno y en otro. Pero tengo una curiosidad, también motivada por ciertas publicidades que he visto que me preocupan, frente a la falta de virilidad, según lo dicen así, o los problemas de impotencia o el desempeño sexual en los hombres en determinada edad. Es decir, que anteriormente habían tenido una buena ejecución y empieza a haber problemas en ellos, como eso, falta de virilidad o feminización. Igual que a las mujeres se dice que te estás virilizando, por eso se te cae el cabello y tienes estos síntomas. Utilizando esos términos, como hay condicionantes biológicos, orgánicos implicados ahí, porque lo que le están ofreciendo son tratamientos hormonales sustitutivos. A ver, sí que es cierto que hay un tipo de impotencia que está en relación con la disminución de las hormonas masculinas, la testosterona concretamente, pero eso es un porcentaje mínimo. Lo que sí que está muy en boga en los últimos años es el tratamiento con, precisamente, testosterona o derivados, hormonas sexuales masculinas, en cierta manera. Porque se plantea que los niveles de testosterona van disminuyendo con la edad. Eso es cierto, es así. Lo que pasa es que esa disminución sea causa de la impotencia ya es otra cuestión. Porque, primero, al igual que en la mujer está muy claro, tiene lugar la menopausia, que ahí hay una disminución de la producción de determinadas hormonas y cesa la capacidad de reproducción. En el hombre no es así. La capacidad de reproducción se puede mantener o se mantiene de por vida y la capacidad de erección, a lo mejor, va disminuyendo la calidad, en cierta medida, en ciertas personas, pero no desaparece. Y, luego, además, tampoco se tiene claro cuáles son los niveles o en qué rango se tienen que mover los niveles de testosterona para conseguir un aumento de la potencia sexual. Eso, por otra parte. Y, luego, es como lo que decíamos de la viagra, de la famosa pastilla contra la impotencia. Que también sucede lo mismo, que no todos los pacientes que tienen una impotencia les ponen testosterona y, de repente, aumenta la libido, el deseo sexual o la potencia. Porque una cosa es la potencia, además, y otra cosa es el deseo sexual, la libido. Digo que no está relacionada, no es una correlación con las cuestiones biológicas. Eso está claro. Es muy interesante porque en el libro señaláis que tiene mucho que ver con la relación, una cuestión inconsciente, con la mujer. Es decir, que aparece en ciertos tipos de impotencia, primero, un miedo a la castración, un temor a la castración y un temor a la mujer. Claro, porque la mujer también, digamos que marca la diferencia, exactamente. Y uno dice, hay una fantasía que es inconsciente, por supuesto, que no es algo que aparezca de manera consciente o que uno se dé cuenta en algunos hombres. Es que está jugado lo de la existencia de la vagina dentada, eso de que en la penetración se va a quedar con mi pene, podríamos decir. Y eso puede ser una de las causas de impotencia. El miedo ese que está jugado, que es el miedo a la castración, en el fondo, la posibilidad esa. Entonces, claro, eso es inconsciente en el sujeto, entonces eso se tiene que... La única manera de desplegarse es en análisis, pudiendo hablar de las cuestiones que le pasan. No va a llegar nunca a esa interpretación, porque eso es una interpretación, ¿no? Que se le puede interpretar y las cosas pueden cambiar, claro. Y señaláis en el libro que un alto porcentaje de la población masculina padece a lo largo de su vida de estos síntomas y, sin embargo, no suelen acudir a la consulta del psicoanalista por esos síntomas. Es decir, que hay dificultad también para pedir ayuda. Claro, es que estamos en lo de siempre, ¿no? En poder pensar que las cuestiones orgánicas tienen una base que no sea orgánica, que es psíquica, ¿no? Pero sí que es cierto que, al igual que la mujer no suele consultar por la frigidez, consulta por otros motivos y en el curso de análisis se despliega esa cuestión o aparece esa cuestión de la frigidez, el hombre sí que consulta o puede llegar a consultar por impotencia, porque es algo que no tolera, no tolera y busca una solución como sea, ¿no? Acuden a las cuestiones médicas, a los diversos tratamientos, que, bueno, siempre tienen una contrapartida de efectos secundarios importantes o no despreciables, por lo menos, y luego está, ¿no? Si no me soluciona, bueno, pues voy a consultar, porque además con esta cuestión de que se plantea de que en muchos casos, o desde la medicina incluso, ¿no? Que en muchos casos son de origen psíquico, pues también, ¿no? Ahí se juega más el médico y dice, bueno, ¿por qué no consulta un psicoanalista o un psicólogo? Entonces sí que consultan por ese motivo. Está indicado en el libro un paciente de 26 años que el médico le dice, le recomienda, vaya usted al psicoanalista y que tarda cinco meses en pedir cita. Claro, porque le cuesta, le cuesta. Y además, luego tú decías esta cuestión de que no es frecuente que la impotencia, o es muy frecuente a lo largo de la vida que surjan episodios de impotencia. Pero claro, una cosa es puntualmente, no puedo, ¿no? Es que es una impotencia aislada y otra cosa es una cuestión mantenida. Lo que pasa que sí que es cierto que en muchos hombres, después de un episodio de impotencia, se establece ese temor a no voy a poder, inhibe, ¿no? Hay una inhibición, pues el miedo, ¿no? No voy a poder, me va a pasar otra vez. Simplemente por eso a veces es causa de impotencia más permanente, ¿no? En vez de pensar, bueno, no pude, pues ya está, la próxima vez no tiene por qué ser así. Claro, el factor miedo. Y luego también, ¿para quién es el síntoma? Porque hay hombres que les pasa con cierta mujer o con su mujer, o con esta pareja determinada y con otras, ¿no? También el síntoma tiene destinatario. Claro, a veces es una cosa de venganza, ¿no? Risa maligna. No, claro, digo, porque las relaciones humanas son muy complejas, ¿no? Muy complicadas. Y entonces a veces hay una cuestión inconsciente, como siempre, decimos, no es que uno conscientemente se da cuenta de nada, ¿no? Pero hay una cosa de venganza, no te voy a dar, ¿no? Porque claro, también es el placer, no solamente es el placer que uno tiene, sino el placer que le da al otro, no te voy a dar nada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, que ese tema trae para el largo y lo vamos a tener que seguir trabajando. Hay un caso que señala en el libro, que si me permites, es una persona joven, que dice que, bueno, que él no conoció a su padre, que abandonó a su madre a los seis meses antes de nacer, que se cría con su madre y su abuela, y que dice que nunca había contado, que nunca había hablado de la sexualidad con sus compañeros, con sus amigos, que se da cuenta cuando acude al psicoanalista, que era una temática que estaba apartada totalmente en su vida y que incluso le generaba malestar y la evitaba. Dice, me daba cuenta, o me di cuenta ahora, que incluso cuando en el instituto nos daban clases de sexualidad, que me mareé y me desmayé frente a ese acto, como que había un apartamento total. No quiero saber nada de eso, ¿no? Exacto. Y cuando empieza a tener relaciones con mujeres, no puede, no tiene la erección suficiente, achaca que su órgano es pequeño, que no es suficientemente grande, como que hay una dificultad por un lado para elaborar la sexualidad en su vida, y luego una cosa con la mujer. Y en el análisis llega a construir el hecho de que no quiere dejar embarazada a la mujer, claro, si no la puedo penetrar, no puedo eyacular, no hay ese peligro. Dice, para no repetir la historia del padre, que dejó embarazada a mi madre y la abandonó. Claro. Fíjate, es una cosa, a veces son cosas que aunque parezcan increíbles, pero, ¿no?, que condicionan toda la vida, es, ¿no?, voy a ser yo como hombre, no voy a ser como mi padre, o tengo el temor de ser como mi padre, ¿no? Voy a dejar embarazada a una mujer y la voy a abandonar, como en realidad para ese sujeto toda la historia, es una historia trágica, ¿no?, el abandono, porque digo, no es porque le abandone, sino cómo se vive esa situación, porque para otros sujetos el padre abandona a la madre y son capaces de realizar una vida normal, pero para él fue una tragedia, ¿no? Claro, no podía vivir una vida normal, no se podía separar de su madre, volvía siempre inmediatamente a casa, tenía grave dificultad en el desempeño laboral, que luego con el tratamiento, dice, empezó a trabajar, empezó a tener relaciones con mujeres... No, lo que decíamos antes de que también, ¿no?, la impotencia se muestra o se puede mostrar en otros sectores, ¿no?, porque no era solamente una impotencia genital, sino una impotencia para el trabajo, ¿no?, también, en cierta medida, era impotente la realización del trabajo. Y llega a indicar que duda de si amas a mujeres, de si es homosexual, lo dice, nunca me he interesado por hombres, pero claro, como frente a ese encuentro sexual con la mujer no podía, pues claro, llega a perder toda la confianza en sí mismo. Claro, sí, uno se cuestiona todo, ¿no?, si no puedo lo que todo hombre puede, ¿no?, podríamos decir, que me pasa, ¿no?, no soy... no me gustan las mujeres, me gustan los hombres, uno se pregunta, claro, porque uno siempre tiende a dar una explicación a lo que le pasa, entonces, claro, lo que pasa es que una explicación consciente o lógica nunca va a ser, ¿no? Pero él dice, nunca es lo que el paciente dice. Claro, pero en lo que dice está lo que es. Es muy interesante, primero, la posibilidad que te abre el análisis de poder hablar, que ahí te das cuenta de que eso no lo hayas hablado, que de esa manera no lo habías tenido en cuenta, que lo habías pensado mal, y luego que te permite construir, ¿no?, el hombre, la mujer, las diferencias, permite construir una nueva historia, una nueva historia, ¿no? Aquí el tipo dice, desde hace un año, aunque ya no me lo crea, no tengo ningún problema de erección, lleva ya dos años en análisis, y dice, ya no soy impotente. Claro. Como había construido un sujeto, un hombre, en ese tiempo, antes era un niño. Claro, seguía siendo un niño. Bueno, además, fíjate que él tiene esa cosa de que la tengo pequeña, ¿no?, que los niños, ¿no? Él tiene un pene de niño, ¿no?, pequeñito, en relación al pene del padre, claro. Claro, que es muy interesante. O la madre, o el falo de la madre, ¿no? Claro, la posibilidad de acercarnos a esa otra realidad, que es la realidad psíquica, que nos abre el análisis, y que justamente tiene que ver con lo humano que somos. Claro, porque, ¿no?, con respecto a esta cuestión, recordé también un aforismo del doctor Menasac, que dice algo así como poder hablar de las fantasías sexuales, ¿no? Ya es un grado de salud. Exactamente, ¿no?, ya no enferma, ¿no? Si no puedo hablar de las fantasías sexuales, pues puedo enfermar, ¿no? Claro, tienen poder sobre uno, un poder fantasmático, además. Claro. Que ya es un grado. Bueno, vamos a seguir trabajando para que sigamos conociendo, porque hay otros aspectos que se nos han quedado en el tintero. Claro, porque, claro, causas de impotencia no hay una causa, hemos mencionado un par de cosas así por encima, pero hay varias causas psíquicas que pueden estar en juego en una impotencia, y que hay que valorar en cada sujeto, claro. Que me parecen también muy interesantes, pero lo vamos a abordar en el próximo programa, así que tienen también la posibilidad de escribirnos consultas y sugerencias. Entonces, hemos recibido también una petición desde Bilbao para que trabajemos los trastornos autoinmunes, y que es una paciente que ha sido diagnosticada y que nos agradece el trabajo que estamos haciendo, pero nos indica que, frente a su diagnóstico de hipotiroidismo de Hashimoto, y se me dio cuenta que hay un factor psíquico muy importante y quiere que lo tratemos aquí en el programa. Sí, bueno, pues digo que aprovechando que el hipotiroidismo de Hashimoto, o la enfermedad de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune, podemos, porque también me suda para muchas cuestiones, pero a dar unas pinceladas importantes sobre la autoinmunidad, tomando como modelo precisamente esta cuestión, el hipotiroidismo. Así que seguimos, aunque en un espacio, en la temporalidad no abarquemos todos los temas, vamos a seguir trabajándolos y les invitamos también a consultar los textos que están a su disposición en la Editorial Grupo Cero, que pueden visitar su web. Hay un trabajo muy interesante de que las doctoras han realizado, que han publicado y siguen además trabajando para futuras publicaciones. Y por supuesto les recordamos que está ese Seminario de Medicina Psicosomática, que bueno, que también está destinado para los profesionales que quieran incluir en su formación el psicoanálisis. Así que, bueno, infórmense, tienen ahí las indicaciones. Y nosotras, bueno, les recordamos el correo electrónico, por supuesto. Que no se nos pase psicoanalisis a la carta, arroba gmail.com. Nos pueden escribir haciéndonos preguntas, comentarios, planteándonos cuestiones, lo que deseen. Encantadas de contestar a sus preguntas, a sus mails. Muy bien, y nosotras seguimos, pero por hoy llegó el tiempo de despedirnos. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Grupo Cero Televisión